Música Amigos, amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Magia FM Radio y Televisión. Os saluda Alberto Lajas. Bueno, hoy viernes 6 de septiembre vamos a hablar de un tema que ya hemos hablado más veces, pero bueno, la idea cuando volvemos a hablar de algo que ya se ha tocado aquí, pues es tratar de conocer más o profundizar más. Vamos a hablar hoy de los registros acásicos. Los registros acásicos, como resumen, son una forma de conectar con todas tus vidas. Es decir, por decirlo de alguna manera, es ese lugar espiritual donde todo aquello que has ido haciendo en todas las etapas desde que comenzaste tu existencia en la Tierra o en el Universo, todo aquello que has ido haciendo se queda grabado o guardado ahí. Los registros acásicos nos ayudan, como vamos a saber hoy, sobre todo, a conocernos, a entender y conocer ese ser maravilloso que somos, pero no el físico que vemos en el espejo, sino el ser espiritual que vive en nosotros. Es decir, en el momento que conectamos nuestro ser divino con estos registros que son nuestra esencia, todo lo que hemos vivido, pues nos ayuda a comprender por qué nos pasan las cosas que nos pasan, por qué hacemos o dejamos de hacer, por qué no comprendemos algunas cosas. La apertura a los registros, a casi cosas, la apertura a tu mundo privado, espiritual, a tu conocimiento interno. Pero prefiero que para eso tenemos Magia FM, prefiero que sea una experta, en este caso es mujer experta, la que nos ayude a comprender o a entender mejor esto, que es, hoy traemos a Desam Tarasó, que nos va a hablar qué son los registros, cómo trabajar con los registros y mucho más. Así que hacemos una pequeña pausa y conectamos ya con Desam Tarasó. Si deseas transformar tu vida y tener conocimiento profundo de espiritualidad, terapias naturales y de búsqueda interior, debes leer los libros de Alberto Lajas. De venta exclusiva en Amazon. Hola, bienvenidos a Magia FM Radio y Televisión. Aquí donde la magia se encuentra con el conocimiento y la energía positiva fluye en cada emisión. En Magia FM estamos comprometidos a brindarte el mejor contenido y las mejores entrevistas. Continuamos con el programa. Bueno amigos, pues continuamos después de esta pequeña pausa en Magia FM y ya tenemos, como he anunciado al principio, a nuestra invitada de hoy, que es Desam Tarasó. Desam, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Alberto, muchas gracias por darme esta oportunidad. Bueno, vamos a hablar, ya hemos hablado muchas veces de registros acásicos, pero hoy queremos profundizar, si se puede, más todavía en este tema. Sobre todo para aquellos que igual todavía no han tenido la oportunidad de conocer qué es esto, para que podamos, puedas ayudarles. Pero antes de nada, Desam, háblanos de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Y por qué trabajas con registros acásicos? Muy bien, muchas gracias. A ver, me llamo Desa. Me gusta explicar que mi nombre es Desamparados. Es un nombre valenciano. Muchas veces la gente se cree que es un nombre más, como un nombre comercial, pero no, es mi nombre. Es el nombre con el cual me bautizaron, Desamparados. Soy de Valencia. Tengo un centro aquí en un pueblo de Valencia que se llama Carcaixé. Y en el centro, pues, imparto cursos y doy terapias, tanto de Reiki, registros acásicos, péndulo hebreo, radiestesia. Pero diríamos que mi vida, por decirlo de esta manera, es sobre todo Reiki, registros acásicos. Porque me has preguntado por qué doy estas formaciones, como me centro en registros. Porque en un momento de mi vida, hace ya muchos años, tuve un problema físico, un problema que surgió, que ahora no lo veo problema, ahora veo una enseñanza. Y buscaba respuestas. Buscaba el por qué y el para qué de ese obstáculo en mi vida. Y así, poquito a poco, me fui introduciendo en este mundo. Y es mi vida porque estoy aquí. Estoy aquí y he podido avanzar. Y he podido superar. Qué bueno. Pues, una maravilla que haya sido para ti una ayuda, ¿no? Porque yo siempre he dicho, Desam, que ser terapeuta, solo teórico, es decir, tener libros y estudios, pues no es lo mismo que, en mi caso también fue así. Yo fui a las terapias porque yo estaba también con problemas de salud. Y cuando has sido primero paciente y luego terapeuta, ya la cosa cambia. Puedes ayudar de una forma más objetiva al paciente. Es mi idea. Oye, Desam, para la gente que no sepa nada de nada de esto, ¿cómo podemos explicar así, para iniciar el tema, qué son los registros acásicos? Bueno, perfecto. Yo a veces intento resumirlo mucho y hacerlo comprensible a todo el mundo. Yo siempre digo que lo tiene que comprender mi madre. Si lo comprende ella, lo comprende todo el mundo porque es una persona mayor. A ver, los registros acásicos son un plano de conciencia donde se encuentra almacenada toda la información del universo, toda. Nuestro presente, pasado, potencial futuro. Está todo ahí guardadita en una gran biblioteca. Hoy en día podríamos decir en un gran USB. Nos vamos modernizando. Ahí se encuentra toda esa información. Y el acceso a los registros acásicos es lo que nos da la capacidad de poder comprendernos, poder comprender el porqué de nuestro día a día, nuestros patrones, nuestras situaciones que se nos dan, de poder aceptarnos. A veces lo que más cuesta nos comprender es aceptarnos y poder asimilar nuestro día a día, nuestra vida. Eso sería como muy resumido lo que nos pueden aportar. Dicho así, los registros acásicos serían nuestra biblioteca personal de todas nuestras vidas. Correcto. Hasta la actual, ¿no? El presente. Claro, a veces, te pregunto, muchas situaciones que nos pasan en la vida, repetitivas sobre todo, pero otra vez me pasa esto con la pareja, con el dinero, con lo que sea, puede venir quizá de cosas que no se han sanado o solucionado en otras vidas y sabiéndolo con los registros acásicos se puede solucionar, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y ahí sí que puedo decirlo desde mi experiencia. Pues lo que has dicho tú, cuando uno lo vive él como paciente, por decirlo de esa manera, es cuando después puedes a lo mejor dar otra visión. Yo, como paciente, antes de formar a la gente, como paciente averigüé o supe el porqué de ese problema físico, que encima era como un patrón también, el porqué estaba ahí, qué tenía que aprender de ese patrón. Era algo que venía de otra vida y, la verdad, cuando lo comprendí y lo acepté, cambió totalmente. Fue como si me quitara de mi espalda una gran mochila. Como si llevara una mochila cargada de piedras y de repente, ¡zas!, lo hubiera soltado. Sí, nos pueden ayudar mucho, muchísimo en eso. La preocupación que yo siempre he tenido con esto de los registros acásicos es si una persona realmente está preparada actualmente para saber cosas que igual le pueden impactar. Quiero decir, ¿esto es bueno para todo el mundo o cómo? Muy buena pregunta, muy buena pregunta la que has hecho. Realmente, los registros acásicos, cuando conectas con ellos, la información que te van a dar es la que tú estés preparado para poder sanar. Si en algún momento hay alguna información que te pueda dañar, que pueda generarte una distorsión, no va a llegar a ti. Yo en mi experiencia, porque encima es como que todo iba ligado, la primera vez que yo hice una pregunta registros fue sobre una fobia, que después al final todo estaba ligado, sobre una fobia a las alturas. Y me enfadé un poco porque me daban la información como a pequeños fastículos. O sea, me daban un poco de información y no me daban más. Y decía, ostras, cuando tuve todas las piezas del puzzle y las pude, diríamos, ya componer, ahí sí que me di cuenta que esa información que recibía un año después, o sea, fue un año dándome información, esa información que recibí completamente un año después, la hubiera sabido el primer día y yo no estaba preparada para aceptarla. Y ese día la vi, la reconocí, me impactó, pero la acepté. Entonces, con lo que estás diciendo, también me surge otra pregunta, que a lo mejor puede que una persona vaya a abrir sus registros y igual no encuentre la respuesta porque no es el momento o no está preparado, pero no quiere decir que en otro momento sí encuentre la respuesta, ¿no? Exacto, exacto. Por eso yo siempre digo que lo tenemos que llevar en nuestro día a día. Porque si yo me espero solo a que me contesten cuando abro los registros, los cierro, tal, a lo mejor me pierdo algo de información. Cuando yo mi vida, o sea, mi día a día, mi presente, está fusionado con los registros, a lo mejor hago la pregunta ahora y no me contestan, pero dentro de X tiempo, porque me he trabajado por cualquier motivo, llega la respuesta, aparece de alguna forma, y entonces es cuando vas componiéndolo. Ahora imagínate a alguien que no conocía qué era esto, escucha esto y dice, ¡ay, qué bien! Pues cada vez que tenga un problema o algo no me gusta en mi vida, voy a entrar una vez y otra vez y otra vez. ¿Cuántas veces se puede entrar ahí a la biblioteca personal? Puedes entrar siempre que quieras, incluso yo te diría, no es entrar y salir, es permanecer. ¡Ah! Yo, durante mi experiencia, son ya bastantes años, la verdad, el otro día estuve recopilando y son bastantes años, me di cuenta que, claro, nos basábamos siempre en registros akásicos, en entro, cojo la información, salgo. Entro, cojo la información, salgo. Entonces me di cuenta que realmente era estar permanentemente. Si tú estás permanentemente, es como que te van ayudando en tu día a día. Claro. O sea, es que la idea que tiene la gente, claro, piensa en algo físico, en una biblioteca física. Exacto. Abres una puerta, entras, la señorita te da el libro, te lo pone en registro y tú sales. Pero aquí estamos hablando de algo espiritual, de conectarnos a esa fuente, digamos, en la cual tenemos todo nuestro historial, ¿no? Correcto, sí. Realmente estás conectando con tu alma, con esa alma superior, por llamarla de... Les ponemos nombres. Esa alma nuestra que se queda ahí con toda la información, esa parte nuestra que está conectada con la fuente. Entonces realmente es conectar contigo y estar conectado. Por eso digo que ¿por qué conectar media hora hoy y media mañana? Y es posible que esa fuente o esos registros acásicos, en el momento que ellos, nuestros registros, sepan que estamos preparados, vamos a llamarlo así, nos llamen de alguna manera. Sí, sí. Sí, es totalmente posible. Igual que muchas veces la gente espera recibir esa información con un escrito precioso, bonito, y a lo mejor la información te viene escuchando en la música. Hoy en día que en las redes sociales abres el Facebook y de repente te aparece una frase y dices, ¡uh! Está contestando lo que estaba pensando. Puede llegar de esas formas. Cuando ellos creen... Con sincronías, ¿no? Sincronía. Sí, con sincronía. Sí, sí, sí. Por eso es nuestro día a día. Y la verdad es que cuando te das cuenta de eso es bonito. Es bonito cuando interactúas así con ellos. Otra duda que mucha gente tiene es si yo puedo entrar a los registros de otra persona, porque esa persona no puede o no quiere entrar, para ayudarla. ¿Eso sería lícito? ¿Sería bueno o posible? A ver, primero que nada sería con el permiso de la otra persona. Siempre, jamás se puede hacer sin el permiso de ella. Y segundo, yo cuando imparto mis formaciones, lo hago separado. Hay un primer nivel que es para nosotros. Y luego ya vendría el segundo nivel que puede ser para otras personas. ¿Por qué hago esa diferencia? Incluso con un tiempo, de un nivel a otro. Porque uno tiene que estar lo suficientemente preparado él mismo para poder acceder al registro de otro. Si yo no estoy preparado para aceptar o para entrar en mis registros, o aún no tengo bastante fuerza, difícilmente voy a poder ayudar a otro. Si estás, que has hecho tu trabajo interior y la otra persona te lo pide, se puede. Incluso personas, mascotas. ¿Mascotas también? ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. Es impresionante. Los animales es impresionante. Oye, Sam, ahora te lo voy a poner más difícil todavía. Vale, vamos allá. Oye, imagínate que una familia que está empezando a conocer esto de los registros, pues se les ocurre hacer una visita grupal, todos juntos, a sus distintos registros acásicos. ¿Grupalmente también se podría hacer? Sí, claro. Siempre que fuera con el consentimiento de ellos. Sí, podrían. Porque estarían accediendo, a ver, al ser una familia sería como un sistema único. Entonces estarían accediendo a los registros de ese sistema familiar. Claro, pero puede que cuando lleguen arriba se den cuenta que en otra vida no eran familia. Hombre, claro, claro, sí, sí. Por eso te digo que ahí es donde viene el comprender y el aceptar. Porque a veces te das cuenta de que la persona que tienes a tu lado en otra vida fue tu verdugo, por ejemplo. Eso, a eso me refería. Igual si tienes alguna sorpresa. Sí, sí, eso lo he vivido yo. Eso lo he vivido yo. Sí, lo sé porque lo he escuchado y por eso te preguntaba. Oye, ¿de dónde viene esa fuerza de aceptar eso? Claro, imagínate una persona que nos está escuchando y que quiere empezar a entrar en los registros. ¿Es mejor que la persona, porque claro, como hay tanta literatura y vídeos y de todo, ¿es mejor que la primera lo haga solo o acompañado de alguien profesional? Acompañado de alguien profesional. Siempre, la primera vez. Siempre. Yo he tenido un caso de gente que ha intentado conectar de alguna forma, no sé, lo que dice esto, hay mucha literatura y no ha sabido gestionarlo. Claro. Han tenido problemas a la hora de gestionarlo. Y después de que ha estado con un profesional, es posible luego ya libre, ¿no? Sí, 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 sí. Exacto, una vez ya diríamos, te han guiado, te han guiado para... Les has explicado, porque tienes que explicar muy bien qué son registros, qué no son registros, cómo acceder, cómo hacerlo, de qué manera. A partir de ahí ya cada uno libremente puede hacerlo, sí. Pero siempre la primera vez, por lo menos, con un profesional de unas bases. Y una vez que uno empieza, vamos a decir, a trabajar en sí mismo, porque los registros... Exacto, sí, sí. Para eso se entiende que llegará el momento que quizá tenga, no sé cómo llamarlo, una apertura tan grande o una comprensión tan grande espiritual, que quizá ya no sea necesario entrar en los registros, ¿no? Claro, claro. Por eso te digo yo que llega un momento en que no hace falta abrir y cerrar. Ya vives en ellos. Es una forma de vida con el arte. Sí, pero para eso, por eso digo que tiene que haber un camino. No, no es el decir, hoy hago el curso y mañana ya necesitas un trabajo, un trabajo donde te vas conociendo y te vas integrando en ti misma y te vas aceptando. Y entonces llega ese momento que dices, anda, pues mira, si no he abierto los registros y me ha llegado esto o me ha llegado aquello, porque ya estás ahí. Porque sigues conectado. Correcto, así es. Oye, alguien que nos está escuchando y que, como digo, sobre todo que nunca haya escuchado esto, está pensando, oye, ¿y esto qué? ¿Hay que fumar algo para hacerlo? Porque claro, hay gente que dice que hay una ayahuasca, que no sé qué, ¿no? Sí. Entonces, tú, por ejemplo, en tu forma de trabajar, ¿cómo lo haces? ¿Con una meditación o cómo? A ver, yo les doy primero, yo cuando hacemos el curso, una formación, que la primera parte es toda una teoría donde les explico todo el proceso, qué son, qué nos son, cómo conectamos, bueno, todo un proceso de conexión. Luego hay una iniciación o sintonización donde se activa el canal de luz, ese tubo de luz que nos conecta con esa alma y esa fuente, se activa, realmente se reactiva, porque es algo que ya tenemos de manera natural, pero lo tenemos como atrofiado los míos. Entonces, mi misión como maestra es reactivarlo, y una vez está reactivado, al mismo tiempo también te protege de que pueda llegar otra información de otro par, de otra forma. Y la primera vez sí que se hace por medio de una meditación de conexión, y si puede ser estando yo con ellos, acompañándolos en ese momento para cualquier cosa que pueda surgir. De Sam, ¿hay algún caso en el que la persona, por lo que fuera, no se aconsejaría entrar en los registros? ¿Hay algún caso? Sí, hay varios casos. Sobre todo son casos donde hay algún tipo de enfermedad, no sé, como puede ser una esquizofrenia, como puede ser una bipolaridad. En ese tipo de casos no es aconsejable. Porque uno puede confundir lo que están viviendo, ¿no? Claro, claro, la percepción que pueden tener puede no ser la real. Sí que puede, por ejemplo, no sé, preguntar mi amigo o cualquier otro profesional, oye, necesitaría saber eso, pero el que entre en registros, que no sea ellos. O sea, tú podrías entrar con permiso a esa persona. Sí, claro, con permiso. Para contarle lo que ves en sus registros, ¿no? Exacto, eso sí. Pero que fueran ellos, ¿no?, por esa percepción que pueden tener. He tenido unos casos, tengo alumnas de Reiki que tienen esa patología, y bueno, con registros a veces también hemos averiguado el porqué, el cómo, de qué manera. Y les ha dado un poco de alivio también. Y bueno, oye, Sam, seguro que habrás tenido montones de anécdotas de gente que ha cambiado sus vidas o cosas que no se solucionan. ¿Puedes contarnos alguna cosita? Hay varios, hay varios casos. Y lo gracioso es que a veces la gente no se da cuenta. Recuerdo una amiga que cuando hizo el curso, el primer día, bueno, empezó a escribir, que dijo, madre mía, esta chica tiene una conexión impresionante, porque hay veces que el primer día no siente. Bueno, cada persona es un mundo. Claro. Y cuando pasa el tiempo, hablo con ella, y yo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, pues nada, desde ese día no he vuelto a ver, no ha habido forma de conectar, no ha habido manera. Claro, yo sabía cuál había sido su trayectoria en ese año. Entonces empiezo a preguntarle, oye, ¿qué tal te ha ido en el trabajo? Oye, ¿qué tal te ha ido? Y cuando se da cuenta, dice, ostras, mi vida ha cambiado un montón. Y digo, ¿qué querías? Que encima te dijeran muchos mensajes. O sea, su vida fue cambiando. Y después sí que es verdad que lo que he notado, sobre todo, aparte del cambio, por ejemplo, el primer cambio lo encontré conmigo. Yo jamás hubiera estado quedando una cámara, jamás. Ni hubiera impartido formaciones tal como era yo. Es que la gente a veces toma decisiones que de manera normal o racional no hubieran tomado. Pero es que son las decisiones correctas. Y se dan cuenta después de tomar razón y dicen, ostras, ¿ves? Yo esto no lo hubiera hecho de normal, lo he hecho y me ha aportado tal. Eso es continuo, sí. Así que, por resumirlo, para terminar, ¿por qué alguien debería entrar a sus registros? ¿Por qué? ¿Qué motivación o qué beneficios va a tener? ¿Por qué debería? Mira, lo primero de todo sería para conocerse realmente. Para conocerse, ajá. Pero realmente, no conocer a la de santos. El ser verdadero que hay dentro de nosotros. Exacto. Ese verdadero ser que tenemos dentro, que son maravillosos todos los seres que tenemos dentro. Ese ser que tenemos. Ese sería el primer punto. Después, para los patrones repetitivos, para las situaciones que se nos dan en la vida. ¿Por qué me vuelve a pasar esto con una pareja? ¿O por qué les piden de los trabajos? O lo que sea, ¿no? Para dar sentido, yo he tenido gente que es para dar sentido cuando han tenido, por ejemplo, un padre maltratador. Que es algo bastante fuerte. Pues, les ha dado sentido. Y cuando les da sentido, ya ven esa situación desde otro punto de vista. Cambia totalmente. Entonces, solo por eso, la verdad es que creo que vale la pena. Qué bueno. Pues, Desa, tienes una página. Bueno, yo he encontrado una. No sé si tienes más. Ah, vale. Yo he encontrado sindoreiki.com. Correcto. sindoreiki.com. Para que la gente pueda conocer más tus cursos, tus terapias, lo que haces, saber más de ti. ¿Dónde tienen que dirigirse o qué tienen que hacer? Pues, mira, en la página web, en sindoreiki.com. Instagram y Facebook. Y también pueden visitar la página Calma, Corazón y Luz. Es un nuevo proyecto. Sí. Es un nuevo proyecto que tengo, bueno, ya tiene un año y algo, con mi compañero Javier. Donde realizamos retiros. Retiros, donde buscamos la calma. Un tema también muy interesante del que aquí todavía no se ha hablado y yo quiero hablar. Así que otra próxima vez vas a tenerlo. Realmente tiene que ver con registros porque realmente Calma, Corazón y Luz es ese camino donde desde la calma llegamos después a la comprensión del corazón, a conectar con nosotros mismos y a la luz, que sería lo que son registros acásicos. Todo eso lo hacemos también desde meditaciones, prácticas de registros y caminatas, caminatas por la naturaleza, que es lo que nos conecta con todo eso. Pues en otro programa te citaré, hablaremos de eso y si quieres tal Javier también, porque creo que todavía la gente no tiene una visión muy equilibrada de lo que es un retiro espiritual. Piensan en cosas extrañas, en sectas, ¿vale? Y creo que es interesante. Tenemos ahora, ahora en septiembre tenemos uno en Navarra, en Luzazo, el día 20, 21 y 22. Y ahí pues aunamos sobre todo eso, lo que son los paseos. Y en esa página que has dicho de San, aparece como apuntarse para... Exacto, sí, sí, está toda la información en la página, pero digo que tengo las dos páginas. Muy bien. Y es impresionante, a mí me gusta mucho pasear por la naturaleza y antes lo hacía hablando con la gente. Y ahora cuando lo hacemos con los... Estamos muy desconectados de la naturaleza, ¿verdad? El limbo de la naturaleza. El limbo de ruido, coches... Conectando con nosotros mismos. Eso es. Sin el móvil. Sí, por favor. Esto, sobre todo para los psicólogos jóvenes, esto es una pandemia, esto es una enfermedad. La primera vez que hicimos el retiro, que fue hace un año justamente, justamente hace un año en los Pirineos. El mismo sendero que yo había caminado durante veintitantos años, fue caminándolo, lo caminé esta vez meditando. Y fue espectacular. Y fue espectacular. Ahí sí que hubo una conexión con los registros impresionante, pero es porque estaba conmigo misma. Fue espectacular. Por eso lo recomiendo, que lo pruebe. Es lo que digo, la próxima vez te traeré a ti y si quieres habitar también. Sí, sí, sí. También, que es un retiro, los beneficios y todo esto. Perfecto. Bueno, pues hoy hemos sabido un poquito más, sobre todo para la gente que no tenía ni idea, qué son los registros acásicos y los beneficios que tiene. Lo has explicado muy sencillo y muy bien, como tiene que ser. Como decía Connie Méndez, las palabras de acentavo, ¿no? Todo sencillito. De San, muchas gracias por tu tiempo y por lo que nos has aportado. Un abrazo. Gracias a ti. Gracias a ti por darme esta oportunidad. De verdad. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias. Esperamos y deseamos que el programa haya sido de tu agrado. Te pedimos, por favor, que compartas este contenido con todos tus amigos y familiares, que te suscribas al canal y le des like, y que nos dejes un comentario. Te esperamos en el próximo programa. Gracias. Gracias.